muy buenas a todos en este vídeo voy a enseñar cómo usar la stintec de manera de tenerla como un pc personal vale en este caso un pc gaming no de bajo costo porque la stintec es muy barata y la podéis utilizar para editar vídeo editar la imagen y tal está bastante guay no os voy a enseñar cómo hacerlo vale antes que nada necesitáis pues un usb tipo c vale para conectarlo a la tele con que tenga hdmi lógicamente y tres entradas usb si tenéis más mucho mejor más conexiones no igual también algo para sujetarlo yo en este caso una ventosa ok y bueno lógicamente la stintec no hombre si no tenéis esto por nada sabes así que bueno voy a sujetar la stintec con la ventosa ok vamos a ponerla aquí vale ya está sujeta ok ahora tenemos que conectar el hubo sb aquí arriba en esta conexión vale muy bien y ahora de hdmi ahora de hdmi aquí y bueno voy a conectar también voy a coger prestado el teclado y bueno ponemos el teclado en una entrada usb ahora voy a coger también prestado el mouse vale se lo voy a conectar también aquí muy bien ya están las cosas conectadas ahora vamos a mirar que esté todo bien no sé si está en el hdmi 1 2 supongo en el 1 a ver si no pues no pasa nada ponemos el 2 y ya está si en el 1 veis aquí tenéis la pantalla ok ahora nos tengo que ir al modo escritorio esto es el modo gaming no nos vamos al modo escritorio cambia de escritorio vale espero que se entienda bien ok pero que se entienda bien y dejar vuestro la y no si queréis ver esto mismo en windows me lo decís y lo vemos vale ya estamos aquí bueno hay que esperar un poquito no sé por qué no me ha cambiado literalmente vale 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 bueno antes que nada vale voy a decir el fallo que había tenido y tal para poder hacer que lo que tengáis aquí se vea aquí vale muy fácil ok mira tenéis que hacer esto os vais aquí entonces ahora os vais a hay no me equivoca aquí vale os vais a tratar tan display a monitor vale una vez estéis aquí tenéis que coger la pantalla y la ponéis pero ahí en medio que le dais a play y ya está ya lo tenéis le dais y bueno ya tenéis todo bien vale porque ese es el primer fallo que vais a tener ok una vez tengáis esto así tenéis que coger y bueno si queréis editar imágenes yo tengo alguna aplicación que me bajado claro os enseño cuál es vale nos vamos a ir a la tienda me voy a ir un momento instaladas porque la tengo en instaladas vale bueno tengo aquí un paint que me bajado por bajarme un editor de vídeo ok para que veáis que tenéis un son y vegas pero vino no aquí lo tenéis vale un editor de vídeo hola aquí ponéis la pista y bueno después seguramente pues hacéis la edición de vídeo igual que si fuera un son y vegas no en este caso vale ahora voy a enseñar bueno el editor de imágenes se llama el editor del vídeo se llama car del live vale del live que diga entonces ahora también me bajaron un word que nada más escribís word y ya estaba de que es este caso es este lo voy a dar launch vale le damos espero que se entienda bien vale y algunos problemas que haya tenido os lo explico vale entonces ahora aquí tenemos el word ok lo que no sé por qué no me deja abrirlo en pantalla completa es una cosa que no sé pero ya aquí no grabé en pantalla completa así que me la voy las tiendes en pantalla completa pero aquí no me lo quiero abrir pero cuando igualmente funciona vale vale podéis escribir lo que queráis funciona perfecto ok en windows va a funcionar mejor porque el linux en las tiendas que está un poquito experimental al parecer vale y bueno ahora os voy a enseñar el editor de imágenes que me bajado que es este le voy a dar vale y aquí lo tenéis el editor de imágenes ok es igual que si fuera un photoshop aunque sea un poquito más básico imagino porque no tiene lo mismo con photoshop pero si aquí podéis editar imágenes vale se llama foto flair y bueno ahora navegar no queréis navegar por internet no o ver vídeos de youtube o lo que queráis o anime incluso mira va venga va vamos a hacer la excepción lo que no sé por qué no se pone en pantalla completa tío las pestañas es que no sé por qué no se pone en pantalla completa es una cosa es una duda que tengo vale vamos a poner google mismo vale y funciona perfecto voy a poner youtube lo que no sé es eso que no sé no se me pone en pantalla completa y es una cosa y es una cosa rarísima a lo mejor si lo hago de esta manera puede ser que si no espera a ver se puede se puede poner esto así a ver qué pasaría y a ver ahora no no se pone en pantalla completa las tintes y que se pone en pantalla completa vale hay cosas que de momento no entiendo pero voy a poner esto de primario apple a lo mejor así si no tampoco a mira ahora sí perfecto mira pues ya está la tienes que poner en primario vale igual que en windows lo que pasa que no había visto la opción vale ya tenéis esto así no vamos a poner yo que se vale espero que os guste el vídeo vale voy a poner yo que sé una de xenoblade mismo vale no esto sería por por la misma consola está saliendo vale bueno claro espérate vale tengo de este y tal como no tiene claro espera no es como vale 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 es eso bueno claro que mi pantalla no tiene audio vale bueno como no tiene audio no puedo enseñaros si se escucha y tal vale pero podéis ponerlo en pantalla completa eso sí, tenéis que poner la pantalla en primaria ¿vale? para poder ponerlo en pantalla completa que no lo sabía, ahora vamos a probar un momento el editor de vídeo y tal, que también se pueda poner en pantalla completa, les enseño alguna cosilla más ¿vale? vale, voy a poner otra vez el editor de vídeo segundo el Word vamos a probar de momento el Word va a seguir rápido y vamos a ver que se ponga en pantalla completa, debería ahora sí, bien, ahora sí ¿vale? y ahora sí lo tenéis en pantalla completa ¿vale? ¿vale? lo tenéis en pantalla completa ¿ok? así que perfecto tenéis el Word ¿vale? en Linux lo bueno es que existe cualquier programa, así que no tengáis problemas existen editores de vídeo, editores de imágenes PowerPoint, lo que queráis antes que nada voy a poner también el PhotoFlare ¿vale? que antes lo había puesto, pero como no se podía poner en pantalla completa, ahora lo pongo en pantalla completa ¿vale? aquí lo tenéis, el editor de imágenes ¿vale? ponéis la imagen y aquí tenéis un montón de opciones, no tantas como Photoshop, no, pero sí que tenéis un montón de imágenes, de opciones ¿no? en este caso ahora voy a poner vale, voy a poner el editor de vídeo aquí lo tenemos launch ¿vale? y bueno, aquí tenemos el editor de vídeo ¿vale? lo tenéis todo completo, también hay editores de audio, no sé si está podemos probar ¿no? ya que estamos, voy a probar una cosita, voy a buscar Aura City, ¿estará en Linux? es que tengo la duda ahí, ¿sabes? Aura City a ver sí, mira, a ver, lo tenéis ¿vale? le dais instalar, mira, también tenéis editor de audio, el que yo uso en Windows, no sabía que estaba ¿eh? digo, bueno, voy a probar a ver si está pero mira, si está, Aura City está también bueno, y ahí tenéis también Aura City para que veáis, ¿eh? lo tenéis todo en Linux también, aunque también hay un vídeo, un segundo vídeo pero en Windows, ¿vale? aunque en Windows de momento no hay el driver de audio ¿vale? que también podéis conectar unos auriculares ¿sabes? en Windows, aunque no tengáis audio, si conectáis esto y tal os funciona perfecto, así que no hay problema ¿vale? veis, ya lo tenéis vamos a darle launch vale, no, vale, ahora ahora me ha abierto vale, aquí tenéis el editor de vídeos el editor de audio, el mismo que hay en Windows, así que no tenéis problema en eso ¿vale? bueno vamos a cerrar el editor de vídeo y bueno, vamos a ir, yo que sé, ¿queréis ver anime en anime FLV? ¿vale? pues lo vamos a ver, eso sí, eso sí lo censuraré porque si no me la van a liar, ¿sabes? mira, creo que no voy a reproducir un vídeo porque la liamos ¿vale? si no me van a meter un copyright que me voy a cagar en todo mejor no vale, vamos a ver anime FLV ¿no? vale, aquí tenéis anime, ¿vale? aquí podéis ver anime y todo si queréis, ¿sabes? tenéis un ordenador realmente, ¿sabes? yo que sé queréis ver anime más legal, ¿no? yo que sé, Crunchyroll, ¿no? vale bueno, este es de pago pero hay muchos gratis, aquí que no tenéis problemas ¿sabes? los más antiguos son gratis los nuevos también hay gratis pero no tantos, ¿sabes? y bueno no sé si se puede ver online eso es lo que no tengo ni idea ¿sabes? está en Linux la aplicación tío aquí tengo una curiosidad, tío lo he escrito bien, ¿no? imagino no sé no sé si está, ¿eh? espera no sé si lo he escrito creo que lo he escrito bien, sí sí, lo había escrito bien mira, vamos a hacer una cosa ¿vale? vamos a bajar la beta bueno, me está diciendo probarla espera no hay una aplicación Windows que yo no uso en Windows el Crunchyroll, ¿sabes? mira, sí bueno, pero es que no me gusta no se ha encontrado vínculo ¿para qué poner con Crunchyroll, tío? es que no entiendo, macho bueno, no pasa nada creo que para Windows no está qué cosa malgrada, ¿eh? yo pensaba yo pensaba que estaría para para Windows pero no, ¿eh? me sorprende, ¿eh? me sorprende que no esté para Windows ¿en serio? está en beta, creo pero te tienes que apuntar y cosa malgrada es la primera vez que yo pensaba que estaba en Windows bueno a ver, ¿qué más? yo qué sé a ver qué más podemos poner vale antes que nada, mira, va venga, va ya he añadido aquí un plus ¿vale? queréis bajar, yo qué sé una una ISO de Gamecube, ¿no? vale pues muy fácil mira yo qué sé Metroid Prime 2 Gamecube ¿vale? le damos mira ya lo enseño ya digo bueno, va un extra aquí ya está, tío Mediafile Megalodio no sé, va muy mal siempre te pagar y pagar yo paso, tío los captchas asquerosos tío, como los odio como los odio pero bueno no pasa nada todo por el vídeo enhorabuena es ganar 800 euros claro que sí y después vuelves a entrar y te pide y te dice que ha ganado 1000 ¿sabes? no sé si vosotros odiáis los captchas pero yo los odio con toda mi alma, tío los acortadores los captchas y todo esto, tío vale la publicidad te dan narices, tío hostia que asco, eh siempre que te tienes que bajar un juego tienes que pasar por 20.000 pasos antes de poder descargar el juego ¿sabes? y bueno Metroid Prime es una saga que no he jugado prácticamente así que bueno está muy bien y la Steam Deck te ofrece eso y eso está fenomenal vale ya estamos aquí vale, ok si queréis que os enseñe un tutorial de cómo descargar el juego me lo decís y lo hago, eh yo hago todo lo que haga falta vale le dais save y ya está ya está bueno, ya así ya lo tengo porque también lo tenía plan desde bajármelo vale y aquí tenéis la descarga que bueno si no queréis mozilla no mozilla Firefox pues mira podéis venir aquí vale espera vamos a inicio le dais Google Tom que también creo que está sí sí que os lo tengo sí sí que está vale le dais instalar y ya está y lo tenéis aquí vale habéis visto que fácil no habéis visto que fácil no si queréis otro tutorial me lo decís y lo hago no hay problema en eso no hay problemas vale y aquí tenéis Google Tom bueno ahora se está instalando le damos lanzar vale aquí tenemos nuestro querido Google Tom que consume más RAM que la hostia bueno y aquí lo mismo aquí tenéis Google Chrome y bueno yo prefiero mozilla consume menos RAM que Google Chrome Google Chrome es un asco en ese sentido aunque tiene más extensiones eso es lo que me gusta pero Opera creo que también está ¿verdad? Opera también está no imagino debería estar porque es el que más me gusta el navegador que más me gusta siempre ha sido Opera ah no no está vale vale pues no está pues bueno aquí vamos a dejar el vídeo ha sido muy completo yo me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo espero que lo paséis muy bien todos dejad vuestro like como siempre y si os ha gustado y queréis otro tutorial del mismo pero en Windows me lo decís y lo hacemos en este caso sí que ya probaré los programas de edición y tal es que ahora mismo no tenía ningún vídeo ¿sabes? o si no lo hubiese probado si queréis un vídeo probando la edición de imágenes y vídeos en bueno en Linux me lo decís y lo hago no hay problemas tampoco ¿sabes? así que chao y nos vemos la próxima que vaya bien a todo el mundo ¿habéis visto? ¿no? chao que vaya bien